Querido Raúl Timerman, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda en Página Abierta, ¿cómo anda? ¿Qué tal Jorge? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes hoy? Bueno, con muchas ganas de escucharlo porque estaba comentando a mi audiencia que en el mercado están hasta ellos asombrados, dice, y seguimos haciendo el ajuste, seguimos logrando, convencimos a los grupos, che, paren un poco con la codicia, bajen un poquito los precios, más allá del verso de la emisión monetaria y todo eso, sigue más o menos la cosa y si nos acompañan llegamos a mitad de año y hasta podemos dolarizar, muchachos, y en el medio de la oposición no pasa nada, todos hacen feria de vanidades, dicen todo lo que quieren decir, pero proactivamente no hay nada, ¿me equivoco, Raúl? No, básicamente no, pero el escenario es complejo, voy a tratar de... describirlo un poco, pero es una situación complicada, digamos. ¿En qué se sintetiza la complicación? En las dificultades que tiene la gente para llegar a fin de mes, los aumentos que se le vienen en las tarifas de servicios públicos, gas y luz especialmente, versus el grado de aprobación que tiene la gestión de Javier Milei como presidente. Es decir, hay una contradicción entre lo mal que la está pasando muchísima gente, lo mal que la va a seguir pasando y lo peor que se viene, y la aprobación de gestión. Ese es el escenario difícil de explicar, porque vos fijate una cosa, pasa todo lo que vos describiste y abril y mayo va a ser peor todavía, pero hasta ahora no hay resistencia, no hay protesta. Mira lo que pasó con los jubilados, los jubilados fueron esquilmados, no solo fueron esquilmados, en abril por primera vez en la historia le van a pagar en dos cuotas el mes de abril. Tal cual. Y sin embargo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Primer punto, te lo sintetizo en una frase y después te lo explico. Si el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner hubiera sido un buen gobierno y la gente estuviera contenta con ese gobierno, Javier Milei seguiría siendo panelista de Intratable. Tal cual. Sin duda. Hay un problema de lo que ha pasado en la República Argentina en estos más de 40 años de democracia. que ha generado una insatisfacción en la gente y que busca algo diferente. Mirá vos un fenómeno extraño. En enero del 2022, después de las elecciones de medio término del 21, en que Javier Milei sale electo diputado nacional en la Ciudad de Buenos Aires, Mirei tenía más o menos, parecía un poquito más de imagen positiva que de negativa, pero un grado de desconocimiento importante. Y cuando le preguntábamos a la gente cuál es la primer palabra que le viene en mente cuando escucha a Javier Milei, y lo dividíamos por los que tienen opinión positiva de la imagen de Milei y opinión negativa, la principal palabra en ambos grupos era loco. Loco te decían los que estaban en contra de Milei y loco te decían los que estaban a favor de Milei. Después, las palabras secundarias que aparecían, por supuesto, eran positivas de un lado y negativas del otro. Pero la principal palabra era loco. Hay un poco, una cierta asimilación en los grupos focales a que hacía falta un loco para cambiar lo que estaba pasando. Tal cual. Lo vivo yo personalmente con parientes y amigos que cuando uno discute te terminan diciendo eso. Bien. Unos veían un loco lindo, un loco bueno, y otros veían un loco feo, un loco malo. Después de las elecciones del Balotaz que gana Javier Milei y hasta el día de hoy, que lo venimos midiéndose, lo último lo hicimos hace 15 días con Sheila Wilker, y dividimos la misma pregunta, que es lo primero que le viene en mente cuando escucha decir Javier Milei, y dividimos por aquellos que en las generales habían votado a Sergio Massa, los que habían votado a Milei, y los que habían votado a Patricia Bullrich. Estos dos últimos grupos fueron los que le dieron ganador en el Balotaz a Milei, prácticamente absorbió todos los votos de Patricia Bullrich. Tal cual. Los votantes, los que habían votado a Sergio Massa, reemplazaron loco como principal palabra por desquiciado, es decir, una acepción de locura que no da lugar a doble de interpretaciones. Vos no podés decir es un desquiciado lindo o bueno. Claro, loco o malo va. Es loco o malo. Es un desquiciado. Ahora, en los otros dos grupos, los que votaron a Milei y los que votaron a Patricia Bullrich, la principal palabra que era loco antes, ahora es esperanza. Y la segunda palabra entre los votantes de Milei es libertad y entre los votantes de Patricia Bullrich es coraje, que son, digamos, los slogans de ambos. ¿Qué es lo que notas en los grupos? Los grupos, bueno, la sociedad antes del Balotaz estaba dividida entre los que iban a votar a Massa y los que iban a votar a Milei. Ahora está dividida entre los que votaron a Milei y los que no votaron a Milei. Ya no hay un nombre del otro lado. En el panorama político aparece un solo nombre que divide agua, Javier Milei. Están los que están a favor de Javier Milei y los que están en contra de Javier Milei. Pero los que están en contra de Javier Milei no enarbolan ningún nombre. ¿Qué es lo que pasa en los grupos? Vos tomás grupo de los que votaron y los que no votaron a Javier Milei. Ambos grupos cuando empiezan reflexionando te dicen las cosas como estaban no podían seguir. Algo tenía que cambiar. Eso no daba para más. Y después de eso se bifurcan y los que votaron, no votaron a Milei te dicen pero esto así no puede seguir. Esto no da para más. Esto en cualquier momento explota. La gente no va a aguantar. Esto revienta. Tal cual. Los que votaron a Milei te dicen aquello no daba para más. La situación ahora es brava. El apriete fuerte. Yo no pensé que me iba a tocar a mí tanto pero bueno todo sea para que en el futuro la cosa esté mejor. Hay una resignación a lo que está pasando con una esperanza puesta en el futuro. Claro. Entre los que votaron a Milei hay tres grupos. Primer grupo los arrepentidos. Hay un 10% que votó a Milei de ese 56% que está arrepentido. Te dice yo pensé que el ajuste lo iba a pagar otra gente no gente como yo. Me arrepiento de haber votado a Milei. Por eso la imagen de gestión positiva no está en 56, 55 puntos está en 50. Cayó el 10% de los arrepentidos. Después están los votantes duros de Milei que son el 30% que sacó en las PASO el 30% que sacó en la General más un cierto grupo de votantes que votaban a Patricia Burris que te dicen vamos por buen camino. Yo estoy de acuerdo con lo que está pasando esto va a terminar bien. Y después están los votantes que votaron a Milei anti-K que es un gran grupo de los que votó a Patricia Burris. Son básicamente anti-kirneristas. Y te digo la palabra anti-kirneristas porque se manifiestan ellos así. Ellos no dicen anti-peronistas. Dicen anti-kirneristas. Entonces ¿qué expresan ellos? Te dicen la situación es terrible. Yo no pensé que esto iba a pasar. No pensé que el ajuste me iba a llegar a mí de tal manera como está llegando. Esto es bravísimo. Yo no me lo esperaba. Y vos le decís ¿sabes? Entonces usted se arrepiente de haber votado a Milei. Ah, no. Eso no. Hubiera sido mucho peor con el kirchnerismo. Ese es el votante anti-K de Milei. Es consciente de la situación que está pasando. No le gusta la situación que está pasando. No pone un voto a favor de la esperanza pero votó en contra del kirchnerismo. Entonces ante esa situación vos tenés por un lado ¿dónde está la oposición? Vos decís bueno la oposición de los políticos es contra lo que la gente votó. La gente votó contra los políticos. Contra los políticos que habían estado hasta ese momento gobernando el país. No importa si eran peronistas kirchneristas o macristas o radicales. Está en contra de eso. Y votó a un outsider como Javier Milen. Indudablemente que Javier Milen defrauda mucho respecto a lo que decía. El ajuste no lo paga la casta el ajuste lo está pagando la gente de bien. Digamos hay una defraudación pero hay una necesidad de creer en que todo va a mejorar porque la casta es peor que eso. Entonces la oposición de los políticos la gente ni la escucha. Bien. La oposición de la CGT que es una voz importante porque representa el orden de 6 millones de trabajadores registrados es una voz importante. Bueno la CGT tiene intereses propios también es decir defiende en parte intereses de la dirigencia sindical sin descuidar a su base pero indudablemente a cada uno le interesa su propia base tal cual vos fijate la huelga de pilotos de aerolíneas yo le pregunté a un dirigente de piloto le digo che pero la gente ¿a quién crees que putea? ¿el gobierno o a ustedes? Me dice no nos putea a nosotros pero a mí no me interesa eso a mí me interesa nuestra base sindical entonces es complicado también el posicionamiento de la dirigencia sindical después hay un gran grupo que son los jubilados y pensionados no los representa nadie la última representante de los jubilados fue Norma Plá que salía a gritar como una loca pero que estaba cubierta por los medios la cubrían y llegó a enfrentar a cabalos no llore ministro ¿te acordás? pero hoy sí pero hoy ¿quién? decime a alguien que represente a los jubilados nadie entonces no tienen voz no tienen nada no tienen presencia y después aparecen los gobernadores que defienden su interés propio la responsabilidad que tiene en la provincia y están tratando de buscar de alguna manera llegar a algún acuerdo por el cual la coparticipación que reciban más algún plus les sirva para llevar adelante un gobierno humildemente claro el primero que saltó fue Jaldo que se dio vuelta directamente en Tucumán y obtuvo 38 mil millones de pesos al toque digamos pero pero bueno ahora por otro lado tenés gente y yo yo creo que hay gente nueva que hay que mirar primero hay del proceso anterior hay un sobreviviente que es Axel Kicillof Axel Kicillof es sobreviviente él ganó la elección en la provincia de Buenos Aires es verdad que la oposición fue dividida pero él ganó es legítimo gobernador está con una imagen aceptable en la provincia de Buenos Aires y el futuro de Axel Kicillof depende exclusivamente de Axel Kicillof es decir si él se decide a ser jefe y empezar a construir y qué sé yo veremos qué es lo que sucede con su futuro pero hay otra gente interesante y no importa de dónde venga un tipo como Ignacio Torres el gobernador de Chubut tal cual hizo hizo una carrera rápida fue diputado fue senador ahora es gobernador es un muchacho joven se formó con Dan Neves viene del peronismo el peronismo lo expulsó digamos como impulsó tanta gente el tipo agarró el pro por una cuestión electoral pero lo escuchás hablar si tal cual hay que observarlo hay otro dirigente que es muy interesante que formó una coalición donde participaron hubo una lista de los movimientos sociales hubo una lista de fracción del peronismo que es Rolo Figueroa claro Neuquén el actual gobernador de Neuquén provincia multimillonaria recursos ilimitados tiene solo las regalías de vaca muerta todos los meses le significan un ingreso impresionante es capaz de construir es un hombre mayor que pero ya formaron una coalición los gobernadores patagónicos hay que empezar a mirar alguna señal por otro lado vos tenés dos tipos que llegan a la gobernación como Puyaro en Santa Fe que viene del alfoncinismo de Franja morada de ese grupo y por otro lado un Yarlora en Córdoba que viene del típico peronismo cordobés que cada vez que quiso salir de la provincia no le fue bien digamos la vertiente del azotismo tal cual y después tenés alguna gente interesante digamos que quedó marginada por momentos y yo no creo que ahora la salida va a ser a través yo no creo que la salida de esta situación va a ser la contracara un loco del otro lado yo creo que la salida una vez que la gente sufra las consecuencias de este proceso va a buscar la moderación y la cordura yo creo que esa moderación y cordura se tiene que dar a través de un grupo de dirigentes los que te nombré más otros más que se pongan de acuerdo un Juan Grabois Raúl un Juan Grabois entra en eso entra un Grabois entra un Culfas te diría bien entra hay gente interesante en la política argentina un Facundo Manes un Facundo Manes si señor te diría hasta un Martín Luz se está convirtiendo en este momento entonces por un lado uno vamos a sufrir este proceso pero por otro lado este proceso va a ser reflexionar a un montón de gente que hay que buscar una salida colectiva y yo espero que ese sea el proceso que se da hay otra gente que ha te digo dirigentes peronistas un dirigente peronista me dijo algo hermoso me dice lo siguiente ¿sabes cuál es la diferencia entre el progresismo y el peronismo? yo le dije no yo tengo yo tengo una definición del progresismo progresista es aquel que cuando está en la tribuna te dice lo que hay que hacer y cuando lo haces entrar a la cancha te dice no se puede pero el tipo me dio una definición más política que esa me dice la diferencia es que para el peronismo hay derechos y obligaciones siempre desde Perón del 45 derechos y obligaciones para el progresismo solo hay derechos un viejo dirigente peronista del conurbano bonaerense entonces yo creo que va a haber un proceso de reflexión y se va a salir pero hay un sector del peronismo que dice esto termina en un 2001 ah claro yo te lo resumo a ver que te parece Raúl me quedan dos minutos pero has hecho una descripción tan impecable que no quise ni meterme porque es impecable para comprender todo yo noto a ver si estoy equivocado en el peronismo está la gran Moreno la gran Guillermo Moreno dice hay que esperar sentado se caen solos la gran Pablo Moyano hay que hacer paro más o menos una vez por semana y la gran Rodolfo Daer Héctor Daer perdón Héctor Daer que dice es táctico hay que ir viendo de a poco ¿es así? Sí yo te diría que de alguna manera a su modo cada uno tiene razón pero es verdad hay que ir viendo de a poco pero lo que hay que empezar a hacer es conversar entre ellos hay dirigentes que se tienen que empezar a reunir y a conversar claro no a conspirar a conversar respecto a cómo se construye una salida porque esto es como es un golpe tan fuerte que es tipo la revolución francesa la revolución francesa no es que los quiero comparar la revolución francesa hizo pasar 15.000 20.000 tipo por la guillotina muchos hijos de la revolución mucha gente pero una frase de ancien régimen el régimen anciano murió la argentina a lo anterior no vuelve tiene que generar algo nuevo para generar ese algo nuevo se tienen que reunir conversar charlar discutir tirar propuestas buscar alternativas hacer un una tormenta de ideas entre todos aquellos que quieren buscar una solución ahora para cerrar te hago un planteo de esto tan tan lindo que trajiste de las enseñanzas de la revolución francesa en el mientras tanto y hablo últimamente cambié la forma toda mi vida 45 años en esto siempre fui muy respetuoso de las palabras de las puteadas y todo pero veo que los periodistas número uno que escucha a la gente hablan de cualquier manera pute entonces yo ya dije mal olvídate bueno digo me decía uno del mercado mira Jorge vos sabés que yo como pienso soy liberal estoy de acuerdo digo si siguen así nosotros vemos que la sustentabilidad es probable no va a haber reperfilamiento los vamos a empomar con la dolarización en el mientras tanto hoy porque el ajuste sigue avanzando nadie se opone como vos bien contaste hiciste una descripción maravillosa es época hoy hoy a la hoy para frenar esto de lafayette o de robespierre no lo sé no lo sé la verdad no lo sé yo observo a la opinión pública con mucho detalle a través de análisis cuantitativos cualitativos pero si vos aquel que me decía esto esto termina en 2001 vos que pensás y yo le contesté lo mismo que a vos no lo sé la verdad que no lo sé no me gusta decir cosas no quiero mezclar reflexiones y pensamientos con deseos claro te das cuenta entonces esto no lo sé la dinámica propia lo dirá así es Raúl ha sido como siempre muy muy esclarecedor y muy interesante siempre es un placer hablar con vos te mando un gran abrazo un abrazo Jorge y mucho éxito en el programa gracias muchas gracias muy bien el politólogo Raúl Timerman todo el panorama de lo que está pasando algún título hay un 10% que votó a Milley que son arrepentidos por eso cayó la imagen 10 puntos hay un gran grupo que votó a Bullrich y a Milley que votaron solo por anti-kirnerismo y que dicen que el ajuste es terrible y me llegó a mí pero alegan que hubiera sido peor con el kirnerismo y los que votaron puramente a Milley y a Bullrich que antes decías un loco ahora dicen hay esperanza que antes que antes ¡Gracias!